Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti, y en la falta que has hecho No, 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 hoy me encuentro tan solo Porque tú eres mi todo, ya no sé sonreír Y solo conozco el dolor, no, no, no Y como imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por mí yo lucí Como es el que olvidaste de mí No te confunda Benny, porque a veces me da más recuerdo No a la persona Rosato Díselo más Rodríguez Dígitín, dom, dom, dom